Hoy tenemos la compañía de un gran amigo mío, el subscriber número 345, se llama Pedro, Mr. Kate Cigar, de Nueva York, viene con su esposa, Miguel Tebusco, voy por ahí, espérame el sábado, Mr. Kate Cigar y su esposa en la casa, con Miguel Tebusco, ya, de Mesa Silla, y tenemos la cordial sorpresa y agradecimiento que Mr. Cigar va a poner la bandera Zambalero, porque ese hombre viene de Nueva York y va a gozar, a gozar se ha dicho, el orgullo caramba, el orgullo de mi hermano Miguel y ahora orgullo mío, Zambalero de corazón, nos vamos para Bjorkan Island, All Over Zambal, y la vamos a pasar espectacular, llámame que te guste. Y después de un año y medio viendo mis videos, Mr. Kate Cigar y su esposa tuvieron la oportunidad de venir a disfrutar conmigo en presencia, el Intracostal, llámame que te guste. Sláido, lláido, llámame que te guste. Y después de un año 2 me une de suscosa, me porta toado encima de la button, y después de un año en la actitud de various mis cases, y después del año 10. Y Pedro tiene botes en el norte, pero como está el frío no lo puede usar, así que aprovechó la oportunidad para curarse un rato. Llámame que te busco. Esta pregunta, ustedes saben que nunca puede faltar. ¿Cómo le ha parecido el viaje y todavía no vamos por la mitad del camino? Excelente. Nunca he encontrado algo negativo. Dave, dímelo, ¿cómo te ha parecido este Intracostal que tantas veces en los videos lo ha mirado y hoy por fin se le dio? Mira, esto hay que vivirlo. Esto no hay que preguntar, esto hay que vivirlo, porque el que lo viene desde esa cámara no lo disfruta. Tiene que vivirlo. Señores, yo siempre lo digo, para mí es un placer traerlos en donde yo me paso. Pedro, Dave, viene desde Nueva York. El subscriber mío número 346. Llámame que te busco. Papi, esto es Hall Over Marina. Te está curando, te está curando. Se te ve en la cara. Me estoy maviando. Llámame que te busco. Y no es lo mismo verlo en video que verlo en persona. Hall Over Marina, Hall Over Boat Ram. Después de tantas veces en video, ahora estamos en presencia. Llámame que te busco. Acabamos de llegar para Pedro, la primera vez que ve el famoso puente de Hall Over y está fascinado. Yo estaba loco por venir aquí. Mira el parquecito mío ahí. Ese es el parquecito mío. Ahí fue papá, por años. Tienen que seguir a Miguel, le estoy diciendo. Siguen a Miguel para que vean de dónde viene una persona noble, como Dios lo ayuda. Amén, amén. Mira cómo está esa entradida. Ese es el famoso Hall Over. Y las olas estaban de tres a cuatro pies y nos fuimos a quemar fiebre. Llámame que te busco. Ok, espero que hayas disfrutado esta ride. Llámame que te busco. Llámame que te busco. Llámame que te busco. Llámame que te busco. ¡Gracias! 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 ¡Esta es la granalina! ¡Esta es! ¡Señores! ¡Llámame que te busco! señores esto es increíble pero viene de nueva york y por todo este tiempo el samba el ha estado cerrado este hombre llegó un día que el samba el por fin está abierto o sea éste cogió el package entero broder pero para sí porque es que yo ando con mi lucky charm hermano para mí ha sido un placer aquí así que vamos a seguir disfrutando otra preguntita ya que llegamos aquí como le ha parecido y no nos hemos bajado del bote y después de viajar más de 18 horas hay que tirarse obligado y dejar sus huellas en holover samba en miami llámame que te busco el gris en su posición la mesita en su posición ya me invito ese grill va a estar en el encendido que el cigar me dijo miguel quiero hacer el grill que tenías la semana pasada y aquí está especialmente para el caballero que se lo disfrute y aquí hay de todo de todo no es lo mismo verlo en youtube que estar aquí presenciándolo el sol empezó a salir y esto es lo bueno de esto que llueve 15 minutos y ya se va y eso se ve nada más que envío el can island dándole comida a un racón y después de hacerse amigos de nosotros hasta una libra de pan nos robaron llámame que te busco lo mejor que te puede pasar pedro hoy es haber conocido a nancy dale un saludo a kobe por favor pedro señor a mi respeto cuál es su nombre pero nancy es más bonito tengo otra pregunta cuál es tu nombre pedro cuál es tu nombre que es eso chico está llegando otro zambalero más señora aquí está lloviendo pero aquí todo el mundo viene a compartir hermano aquí todo el mundo viene a compartir esto es otra cosa pedro y pedro compartiendo en el mismo bote señores nunca se habían visto y mira cómo están esa gente aquí estamos los zambaleros tenemos medallas tenemos presidente y tenemos ultra michael olai así que saluda a todo el mundo samba liando llámame que te gustó y estamos dejando la huella en aquí está lloviendo el can island add it up add it up bankroll bankroll euro peso add it up add it up I'm just doing me everything is on me oh you matter what add it up bankroll euro peso add it up I'm just doing me everything is on me oh you matter what add it up told it if it's all me everything is on me gon' back it up matter what told you I'ma do me why you hitting on me it's not adding up llámame que te busco bueno mi bien hermano todo bien los zambaleros que te para de venir a esta isla brother nada nada la segunda persona que me dice lo mismo nada nos para de venir a esta isla llámame que te busco add it up bankroll bankroll euro peso add it up I'm just doing me everything is on me oh you matter what nublado lloviendo nadie si quiere ir de aquí yo le digo a cave cave te quiere ir porque está medio nubladito lloviendo puta loco y esto es parte de disfrutar llover soleado nublado viento no viento esto es parte de la aventura mira hoy hay mucho hay muchos currents la corriente del agua está fuerte y el viento está como 20 millas pero hay que venir uno no se puede quedar de la casa por eso llámame que te busco y llegó la hora menos esperada pero Miguel te busco tiene tu recuerdo gracias mi gente por darme siempre la oportunidad de hacer esto con ustedes llámame que te busco y esa parte de North Miami Beach no se sabe si es más bonita de día o de noche llámame que te busco llámame que te busco llámame que te busco llámame que te busco hit llámame que te busco y llámame que te busco llámame que te busco llámame*** llámamevals llámame mal ¡Oye, que prende! ¡Ponque se hunda tierra! ¡Tú llegaré y la besaré! ¡Aunque pelee con cualquiera! ¡Se encendió la pista, mamá! ¡Ponque se que tú me quieres! ¡Ponque la pista, mamá! ¡Soy el tema que te enseño a querer! ¡Bueno! ¡Y traíso a sentirme! ¡Vamos a pedir! ¡No se encendian a daño! Un poquito. ¿Qué vamos a ver esta noche? ¿Qué bebemos esta noche? ¡Vamos a pedir! ¡Vamos a pedir! ¡Ajúntate! ¡Ajúntate, canto! ¡Está bien! ¡Sí, señores! disfrutando, disfrutando señores, disfrutando del paseo para mí es un placer despedirme de ustedes, espero que esta no sea la primera ni la última vez espero que la hayan pasado como esperaban o mejor mejor, 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 y espero que la experiencia haya sido 100% como se lo merecía tú tienes un hermano aquí, así mismito es, estamos a las órdenes y llámame que te gusto por la record, I'm done trying to make y'all comfortable for the record, you ain't trying to grow, then it's done for you for the record, live on me going all the way for the record, ain't trying to link no time to waste for the record 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 been a little too nice to y'all now I gotta up price on y'all snake eyes on dice